Con el fin de dar su aporte social, la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur beneficiará 200 familias de Pérez Celedón de escasos recursos con la donación de carne. Uno de sus beneficiados es Fraser Valverde, vecino de la Lira de Páramo, quien este miércoles se hizo presente para retirar la ayuda que recibió. Muy agradecidos con la Cámara de Ganaderos por esta gran ayuda que nos está dando en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, entonces muy agradecidos con ellos. Bueno, ¿está entendido que usted viene también no solo a recoger el suyo, sino viene a recoger gran cantidad para evitar que los vecinos de ese sector pensaran que viniera? Sí, correcto, me designaron a mí a que viniera a retirar la ayuda, en total somos ocho vecinos beneficiados con la ayuda, entonces me designaron a mí a retirar la ayuda. ¿Contento? ¿Ahora va a tener carnita? Muy contento, ahora vamos a tener carnita. Este año la organización tenía cuatro millones de colones para aportar en actividades sociales, sin embargo por la pandemia no se pudo y se tomó la decisión de entregar los recursos de esta manera. Las personas fueron seleccionadas por medio de diez asociaciones de desarrollo del cantón. Quien escoge la gente son las asociaciones de desarrollo, que son las que saben quien está en condiciones económicas más difíciles, y también participamos a nuestros clientes, que son los que nos compran en el negocio que tenemos subasta, a nuestros clientes carniceros, se les da un bono a cada persona, pasa por la Cámara de Ganaderos y va a la respectiva carnicería donde va dirigido el bono y retira 20.000 colones de carne cada familia. En eso consiste, yo creo que en esta situación que estamos viviendo la Cámara de Ganaderos siempre se ha hecho presente con dos responsabilidades, la responsabilidad ambiental y hoy es la responsabilidad social a la que estamos llamados a llevar a cabo las organizaciones. El presidente de la Cámara indicó que esas personas no tienen que ver con el sector ganadero. Al pararse las actividades que se llaman cabalgatas, a beneficio de una escuela, a beneficio de un puente, a beneficio de infinidad de cosas, nosotros por estar declarados de utilidad pública a la Asociación Cámara de Ganaderos, tenemos que destinar parte de las utilidades de nosotros, apoyo a las comunidades, nada que ver con el sector ganadero. Al tener esta situación de la pandemia, separaron esos recursos, entonces los estamos enfocando en otro sentido. Y es que con esta iniciativa también los dueños de carnicería son beneficiados. Le damos las gracias a la Cámara de Ganaderos del Sur, que apoyan al pueblo, a la gente con más necesidad, y también carnicería La Campesina aporta también un gran precio para tratarlos excelentemente en esta epidemia que estamos pasando y también darle gracias a todos los personales de la Cámara que siempre nos han apoyado y somos clientes de la Cámara. De esta manera la Cámara de Ganaderos espera aportar a las familias que más lo necesitan.